... Llega la puntilla de este miércoles, puntilla de miércoles, y se la vamos a dar al líder terrorista Arnaldo Otegi, que está donde la justicia entiende que debe estar, en la cárcel, pero que ha tenido la osadía de reclamarle a los tribunales que le saquen para pasar el verano un poco más tranquilos, en la playa, con la familia, con los amigos, etc. Y vaya usted a saber si ha pedido esto para terminar fugándose. ¡Ojo! Felizmente el Tribunal Constitucional le ha dicho a este líder terrorista que debe veranear entre barrotes y cumplir su pena como otro criminal más, y si no, que no lo hubiese sido. Que él no es ninguna víctima, que el Estado no le está maltratando, al contrario, el Estado le mantiene en su sitio. En un lugar, por cierto, desde el que Otegi, ahora se hace la víctima y patalea. Escuchen y vean lo que decía Jean-Paul Sartre, uno de los padres, el padre del existencialismo. A los verdugos se les reconoce siempre, tienen cara de miedo.